... Hola, hola. ...y ex conductor de Keme Contour, sí. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿La están pasando bien? Bienvenido, Nahuel. Qué lindo que es estar acá. Es la primera vez que usó un escenario. Ay, bueno, bienvenido, bienvenido. Me está temblando hasta el bigote. Bueno, no te preocupes, es costumbre. Antes les cuento a la gente, ¿vieron que nosotros estamos en streaming? Sí. En razafacundocrioga.com y nos ves en video. En este momento, si levantan la mano así, van a verse ustedes en streaming también. Porque todo lo que pasa esta noche, Silvana... Sí, lo tenemos grabado. Lo estamos grabando. Hasta el que se está limpiando la boca, el que se le derramó el vaso, levantemos la mano así, ahí ves el escenario. Claro, lo vamos a tener. Pero hay otra... En las mesas, en cada una de las mesas, la gente de la técnica, puso micro camaritas. Ah, eso no lo sabía. Para ir al comensal. Eso no lo sabía. Así que si alguno está haciendo algún gesto grotesco... Tiene que tener cuidado. ...pájaro en YouTube. Gente, vamos a seguir. En un ratito vamos a tener los sorteos. Aquí tenemos la gente de Espacio Casa, tenemos a Naldo, tenemos a Ibaní Turismo, que nos deja un viaje para dos personas. Gracias a todos por escuchar Radio Facundo Quiroga. Gracias por escuchar a nuestros artistas, por apoyarlos. Y también gracias, una vez más, por los que vinieron aquí, votados por la gente. Nahue. A guardar el ticket. A guardar el ticket. Ahí está. Yo nunca me gano nada. Bueno, vos no podés porque sos de la empresa. No podés. Pero que la suerte vaya para la gente, para la comunidad de Facundo Quiroga. Los aplausos para recibir a ellos, que son parte también de nuestra comunidad. Muchos años trabajando por nuestra música. Cada vez se consolidan más. Tienen ahora también una gran producción en la plataforma de YouTube. Así que invitados. Y le vamos a pedir, cálculo yo, que nos van a querer cantar Corazón de Hierro. Irán ellos, ¿verdad? El aplauso para Orejanos. ¡Vamos! 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 Cuenta la gente allá en el pago Lo sucedido entre dos hermanos Cuando él volvía de la jornada Agua y comida jamás se encontraba Cansado un día de soportarla Las llevo al monte para castigarla Con triste grito busca a su hermano Cacuy se llama y vive penando Sobre de un árbol Ella esperaba Mientras el mozo de aquí se alejaba A sus reclamos Los llevo al viento Y en su garganta Que cumple y lamento Esta leyenda no hay que olvidarse Que los hermanos no dejen de amarse Con triste grito busca a su hermano Cacuy se llama y vive penando Palma que esto sigue Y los bailarines donde están Buenas noches Chacarera Pinto de sol y luna Te echadito destrezas Lindos son en mis pagos Esos patios de tierra Papio cara de viejo Donde tendía mi mamá El pan que la batea Lavando lo ganaba Y pa' los carnavales Con cueta y chacarera Embarrando chinitas Armábamos trinceras Chacarera de tierra Luna color de chango Sol lleno de coyullos Son patios de Santiago Segunda Si estas amuscadoras De hombres, bichos y plantas En patios arbolados Se hacen agua y tirajas Si hambre he bebido estrellas Que a mis vasos bajaban En las noches de amigos Patio con play guitarra Tucutucos y plantas Tucutucos alumbra Tucutucos alumbra Las noches de conciertos De grillos trovadores En los patios desiertos Chacarera de tierra Luna color de changos Sol lleno de coyullos Son patios de Santiago Te voy a contar si quieres Es como es la vida en mi pago La pucha que es un halago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventana Por donde el sol nos despierta Dejamos la puerta abierta Por la amistad mañanera Y un ritmo de chacarera Te pone el alma de fiesta Se guardan de los colales Vivos rayitos de luna Como amasando la luna Pa' convertirlan a rope El viento pasa al galope Cuando la noche madura Hace llevar para siempre Prendida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Con patios de chacarera Tu sonrisa de miel que endulza Tu rostro verde del barro Es el viejo Miss Guimayo Tres curas de mis abuelos Saber espejo del suelo De este pago milenario La guardia salamanquera Se hace escuchar en la siesta Como si fuera la orquesta De nuestros antepasados Y al irse fueron dejando La afinación de mi tierra Se guardan de los colales Vivos rayitos de luna Como amasando la tuna Pa' convertirlan a rope El viento pasa al galope Cuando la noche madura Hace llevar para siempre Prendida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Con patios de chacarera Con patios de chacarera Con patios de chacarera Con patios de chacarera A donde quiera que vaya La mala suerte se arriba Para mí no hay rosas Para mí todo es espina Para que decir que sí Si el sonco hoy dice que no Para que pedir al río El agua que pasó Hasta Dios Yo le pido que llegue Hasta Salabina Que me indique cuál es El sendero de mi vida Muchas noches estoy pasado Buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré Buscando compañera Ahí va queriendo Bailando esta chacarera Se me hace que estoy de fiesta Es como rayito Y luna en noches de tormenta A mí no me compadezcan Ya tengo el alma sufrida Soy como el cancuy Que anda penando por la vida Yo me parezco al quebracho Soy fuerte como sus vidas Que se vuelve piedra Cuando el tiempo lo castiga Muchas noches estoy pasado Buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré Buscando compañera Vengo de monte quemado Que me fui por un cumplido Me quedé como diez días Qué lindo pago había sido Me perdé con una prenda Pensando que me querías Pero tuve un desengaño Porque la ingrata mentía Haz al mí pago se aleja Cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan Pues andan buscando farra Cantando esta chacarera Golpeando un bombo leguero Se me hace que estoy de fiesta En Santiago del Estero Dos, dos, dos Arrímate a mis desvelos Que yo te sigo esperando Fiel y firme en mi cariño No lo tengas engañando Y si tengo alguna pena Son las cuerdas que cumbrose Pero qué alegres que suenan Si canto a mi buena moza Cuando agarro una guitarra Para cantar chacarera Al nocito enamorada Sale a buscar compañera Cantando esta chacarera Golpeando un bombo leguero Se me hace que estoy de fiesta En Santiago del Estero Buenas noches Martín Fierro Ocho a mi buen El entendimiento Soy hermoso Ostalación ... ... ... A veces me encuentro solo y cuando quisiera correr Huyendo de atardecer, llenarme de algún terraplé Goceando tal vez las vías, buscando los olores de ayer Saberes de voces quichas que laten en mi corazón Me llevan con chacareras allá por donde nace el sol Un ritmo rojo y son tibios los marches de mi vieja ilusión Ardida piel de verano, oscura curtida sin fin Resiste hasta los inviernos, se afirma como alma de Haití Las penas que hay en mi tierra, Dios quiera, se puedan ir de aquí En el corazón del cielo se escucha un orfila cantar El monte viene a traerme como una leyenda ancestral Que habita todo mi pueblo deseoso que vuelva el carnaval A veces me llevo el viento como una flor de guaya y vi Remoloneando distancia por donde mi infancia viví Visión del tiempo pasado que si estas tan lindas me peredí Como una taja camino me voy por la vieja estación Cerquita pasan rozando historias de vida y de amor Y guardo toda la esencia antigua de doble y algodón Y a doña Emilia Barraza, mi sangre, mi herencia, mi lugar En el corazón del cielo se escucha un orfila cantar El monte viene a traerme como una leyenda ancestral Que habita todo mi pueblo deseoso que vuelva el carnaval A ella que le gusta que todos la nombren con una guitarra y un bombo legüero A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que me viera de Chaco mirando al ingenio tibio corazón de hierro A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tus farapos son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despierta Toda la alegría, mi linda Monteros Toda la alegría, mi linda Monteros A ella que el poeta la vio tempranera Agareando desde vinos pateros Y dejó en su cielo la rosa galana Por eso te nombra mi canto Monteros Y dejó en su cielo la rosa galana Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que en noviembre le pide a los grillos Otra vez el canto del hombre safrero A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tus farapos Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despierta Toda la alegría, mi linda Monteros Toda la alegría, mi linda Monteros Buenas noches gente Muchas gracias por sus aplausos Por su silencio Quiero pedir también un fuerte aplauso Para los bailarines que nos están acompañando aquí Y que están al son de la música constantemente Siempre que hay un grupo Aquí en La Peña Bueno, contarles que nosotros somos orejanos Orejanos folk Y así también nos pueden encontrar en las redes sociales En Instagram y en Facebook ¿Cómo están pasando? A la cuenta de uno, dos, tres ¿Cómo están pasando? ¡Bien! ¡Eso! Pero por supuesto Hoy es una noche de festejo Una noche linda Fresquita Para el fresco Bueno, nos alegra mucho que estés disfrutando Del show Y que puedan compartir toda la música siempre Que puedan venir en familia Así como también poder salir a bailar por ahí Nosotros ahora les vamos a pedir Que saquen un pañuelito Un pañuelito para disfrutar De unas ambas muy bonitas ¿Qué vamos a hacer a continuación? ¿Qué vamos a hacer a continuación? ¡Gracias! 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 Quería recordar, solo un momento, a veces le hace bien al corazón Sabes, entre tú y yo ya no hay misterios, el tiempo lentamente me enseñó Te quiero, querías recordar, ya no te puedo olvidar Sabes, ayer también, en mi vida, yo te escribía fábulas de amor Te amé por sobre el gris de los inviernos, con el último aliento de mi voz Te quiero, querías recordar, ya no te puedo olvidar Te amaré, por más que el tiempo venga a deshojar tu piel Me parece, arenita, entre mis manos, me vas dejando solo y yo me muero de amor Te quiero, querías recordar, ya no te puedo olvidar Ya no vendrás, nunca jamás Por ti me canso de esperar, no te tendré en mis noches, me faltarás de día ¿Qué haré con esta vida si ya no estás? ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? Ya no podré ser jamás el mismo, si ando solo, vencido y sin lazón Si mi alma es un desierto, si siento que es diverso, al foco desbocado mi corazón Tal vez fuera mejor que no te esperé, si sé que no vendrás Si mi alma es un desierto, siévete a mi canción desesperada si no la escuchas más Un feliz cumpleaños para los 35 años de la Facundo Quiroga. Sí, señor. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los cumpla Facundo Quiroga, que los cumplas feliz. Gracias a David, Silvana y a todo el equipo de la Facundo Quiroga por esta oportunidad. Me encantó como cantó la gente. Así que yo creo que tenemos que cantar una más con ellos, ché. Sí, señor. Vamos a hacer una zampita que la saben todos y les vamos a pedir, por favor, que aquí muestren y esta noche sus votos de cantante. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la cala. Y traigo mil canciones. 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 Después de eso, de nuevo estoy de vuelta, después de la renazca. Arrieros musiqueros, tuve que hacer un año. Tuve que hacer un año. Y por acá, tu amor. Vamos a ganarle la otra parte. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma, son mi luna cautiva, que me besa y se va. Un aplauso para ustedes. ¡Excelente! A ver esos bailarines, vamos con un gatito. A ver esos bailarines. Cuando en mis brazos se durmió, se amancaba el fuego en el monte. Solo encontré. Segundito. Salamanca de los senderos, sueño y poder. Cuando el viento llegue a su pechón, yo le daré una copra de miel y de sal. Un rojo cielo durmila. Un puente de aloja machao, pa' que le baile enamorao. El costao de un viejo quebracho, te enseñaré. El misterio de la inspiración. El misterio de la inspiración, la sangre de los sentidos. El alma del bumbuayacán en vuelo azul de eternidad. Se amancaba el fuego en el monte. Solo encontré. Solo encontré. Sigue, sigue, sigue el gato. Gato, gato. Pensar que toda mi sombra Me va dejando, me va dejando Camino detrás del viento Como un olvido me va llevando Me voy sin saber a dónde A dónde el viento se esconde Teniendo toda la tierra Apenas soy un sendero Teniendo toda la vida Soy un deseo en el tiempo Pensar que seré mañana Es palco de algún silbido Porque yo tengo silencio Sentirteciendo mis ojos Pensar es que en esta vida Me duerme poquito a poco La noche viene llegando Y aquí la espero cantando Pensar que mis alegrías Fueron los tiempos de mis antojos A aquella madre que andaba Juntando sueños para mi asombro La tarde me vio descanso Vivir la sed de mis años En los yutitos de seda Volaban mis ilusiones Decinos que se enredaron Entre la infancia y el hombre A veces ella es la luna Que en los desiertos me alumbra Cuando le hablé del camino Me dijo Dios esa noche Amor que fue solo arena Perdido quien sabe donde La noche viene llegando Y aquí la espero cantando Bueno gente Ya nosotros De a poquito nos vamos yendo Vamos dando espacio A la gente que viene luego Creo que viene Eduard Tango Si es así Y las chicas de Guaynaporá Así que hoy tienen una noche Excepcional para disfrutar Nos vamos yendo despacito Nos vamos yendo despacito Por una zambita Una zambita carperita Muy linda De aquellos que quizás por ahí También ahora no lo digo Pero Deben haberla escuchado Seguramente En algún tiempo De algún músico por aquí En la peña Martín Fierro Una zambita Antigua Y linda Así que esperamos que lo disfruten Nos vamos yendo despacito Y muchísimas gracias Por compartir con nosotros Las canciones Los aplausos Y esta noche tan maravillosa En el cumpleaños De la Facundo Quiroga Con la diabla en las ancas bandingas llegó Asufrando la noche lunar Desmontó del caballo Y el baile empezó Con la cola Marcando el compás Desmontó del caballo Y el baile empezó Con la cola Marcando el compás Un rocojo de la isla Cantaba su amor A una zapa A una zapa Vestida de azul Cantar En las noches de luna Se puede sentir La mandinga Y los diablos Cantar Ginetando la escova Cruzaba el añil De los cielos La bruja mayor La lechuza en el hombro Y el gran tenedor Disparándole a la cruz del sur La lechuza en la cruz del sur Un queriquicho barbudo Tocaba el violín Y un sobrino con dos En el perro Agarraba el silencio Con los yarabí Que mandinga Cantarle el señor Agarraba el silencio Con los yarabí Que mandinga Cantarle el señor Un socavón Donde el alma Muere al salir Se levanta Del cerco Cantar En las noches de luna Se puede sentir Amantinga Y los diablos Cantar En las noches de luna Se puede sentir Amantinga Y los diablos Cantar Chau gente Hasta pronto Muchísimas gracias ¿Qué dicen? Muchísimas gracias Martín Fierro Raúl querido De vuelta Muchas gracias Facundo Quiroga Y a cada uno de ustedes Por su silencio Por su aplauso Por su baile Nosotros fuimos orejanos Hasta pronto Muchas gracias Dentro de sentimiento Dentro de sentimiento Encontré tus mañanas Con un arpegio dulce Chacarereate a mi alma Un ritmo de la sesión Un ritmo de la sesa Salió a danzar su vuelo Perdido entre los sueños Fue un soñador eterno Cerquita del salitre El viento de la sesión El viento trajo un fuego Como un ritual perdido Las noches de la sesión Las noches y los días Detrás de una guitarra Se acaban y partían Noche de amor Que enciende El embrujo De un alba El saque de la tierra Con luz de sarrabanca Chango engrillao De coplas Algarro mal de sueños Misterio de los montes Corazón santiagueño Hasta pronto gente Muchísimas gracias Santiago lleva el fuego Desgarrador del monte Un corazón de urbila Y está llena de amores Con un puñal de estrellas Te han de encender el pecho Cuando la chacarera revienta En los lengueros Con un puñal de veredas Con salitroso acento Con un sueño de arrope Para entulizar el pecho Para entulizarme el pelo Cuando vuelva mi pago Después de andar mi tiempo Te llevaré un eco Para predilitar el pecho Música Música Mis guilapatita y tierra Presagio de morteros Pídala de los dos Embroca en panaciento De fiestas De fiestas los coyuyos Sobre del árbol viejo Donde cantor de siglos Son roncoso amarillento Sanguito si hasta arriba Te fuiste el monte adentro Santiago de los dueños Te evitan los misterios Cuando vuelva mi pago Después de andar mi tiempo Te llevaré una copla Prendidita en el pecho Música Chau Gracias Orejanos Con toda la fuerza Con todo el talento Gracias Gracias por participar Quiero dejarles Mauri Te hago entrega a vos Este diploma Por estar aquí En estos 35 años De Radio Facundo Quiroga Gracias De primera Y claro Tenemos más artistas Que están esperando Para subir En un ratito Vamos a tener aquí A Duartango Nada más y nada menos Sobre el escenario De la Peña Martín Fierro Pero alguien Me dijo recién ¿Dónde están los premios? ¿Dónde están los premios? Así que bueno Vamos a empezar Con los sorteos ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen todos Su número a mano? A ver ¿Me ayudas Silvana? Sí Vamos a convocar A nuestra compañera Que todas las tardes Los acompañe En que me conturce A la señorita Amelia Fernández Fuerte el aplauso Para Amelia Que va a ser La que va a traer Las primeras cuotas De buena suerte ¿Eh? Buenas noches Gracias Buenas noches Feliz cumpleaños Facundo Quiroga Gracias por recibirme Por alojarme a mí Por todas las tardes Que la paso muy bien Así es que bueno A seguir disfrutando Esta noche Vamos a ver Qué se lleva la gente Bueno Muchos premios No sé El sorteo Que lo hacemos nosotros Acá Llamamos a un niño O a un adulto A un niño Tenemos una niña aquí ¿Puede ser o no? Puede ser Puede ser una niña Sí, sí Claro que sí Bien Tenemos que agradecer A la gente De Frigo Pork Y la ucraniana Que justamente Aportan El primero De los premios Vamos a sortear Una parrillada Para seis personas Tenemos seis personas En casa Para invitar Si nos ganamos O no Si no Acá Con David Nos sumamos Nosotros Una parrillada Vegana Bueno ¿Cómo lo va pasando vos? Yo bien Yo genial Vos imaginate Que estábamos hablando Hoy con la gente De Guaynas Porá La gente de Duartango Que va a subir ahora Viene de participar De un ¿Vos a bailar? Me traje el poncho Para ver si alguien Me invita No sé ¿Hay un damo Que invite A esta señorita A bailar? ¿No hay nadie? Allá Allá Mirá Ahí levanta la mano Allá Un damo a la izquierda Allá tenés Ahí está la cuponera Muy bien Bueno Gracias Silvana Bueno Entonces Les decía que Duartango Está viniendo de corrientes De un concurso Y quiero agradecerles Que es un esfuerzo gigantesco El que han hecho Santi Duarte Esther Gigli Y todos los chicos Que componen El ballet juvenil De tango Y folclore Que son los que van a subir acá Pero entonces Vamos ¿Qué se sortea? A ver recordemos La primera De las afortunadas ¿Sí? Parrillada Para seis personas Gentileza de frigo Porc Así que Tenés que cerrar los ojitos Julio Cerrar los ojitos Para sacar eso Ahí está Vamos a ver entonces A ver A ver A ver Muy bien Ahí está trayendo Silvana Bueno Vos tenés anteojos ¿No? Y acá se rompe La magia de la radio Gente No tengo los anteojos Listo 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 Hagan de cuenta Que no Ahí estamos Número 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 Terminan cuatro 194 Se lleva La parrillada Para seis personas Ahí está Felicitaciones Si no es tal Que tiene el número Seguimos sorteando Felicitaciones Muchas gracias ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? Priscila Gracias Priscila Bueno Muy bien Otro sorteo Vamos Otro numerito Otro numerito Este me lo guardo yo Vamos Otro julio Vamos Se llevan ahora Una picada Para seis personas Gentileza de la ucraniana Picada para seis personas El número es El ciento Sesenta Y uno Uno Seis Uno Allá está Allá está la mesa Allá está la mesa Tomá Silvana Muy bien No vayan a creer Que Silvana Se está yendo a dormir En las almohadas Las vamos a sortear Quédense tranquilos En un ratito Ya les dejamos Todo preparado Para Duartango A ver ¿Quién es la ganadora? ¿También tenemos? ¿Es o no? ¿Está o no está el ciento sesenta y uno? ¿Sí está? ¿Sí está? ¿Sí está? Ahí está viniendo Ahí está viniendo Ahí está Muy bien Aplausos entonces Para la afortunada Tengan en la mano El número Para entonces Lo hacemos más ágil Y permitimos Que en un ratito Ya esté Duartango Sobre el escenario Por favor El nombre El nombre A ver El nombre Mari Mari Felicitaciones Mari Buenísimo Ciento sesenta y uno No, dos Dos Para una sola persona No, sí, sí, sí Y no Que si no Te agarrás al almohadonazo ¿Con quién? Bueno, alguien Tiene que pelearte Es una pareja A lo mejor es una pareja Y pueden llevar los dos Lo sé Juli Otro numerito Vamos Ah, quiere sacar un número Para Juli Para, para Vamos a dejarlo entonces ¿Cómo? Gracias Juli ¿Cómo es tu nombre? Víctor Bien, Víctor Felicitaciones a Víctor Vamos Víctor va a traer la próxima Buena suerte A ver Aquí a Víctor Víctor Regala las dos Almohadas de espacio Casa para el número Doscientos Dieciocho Doscientos dieciocho A ver quién tiene El número Doscientos dieciocho A la una Doscientos dieciocho A la dos Doscientos dieciocho A las tres En el fondo Me parece ¿No está? Ah, no está Bueno, a ver Vamos otro Otro, Víctor Otro, otro Vamos Vamos Pará, pará Pará Demoramos poco tiempo Se va a enojar Silvana Y ahí Arde Troya Bueno ¿Está o no está el doscientos dieciocho? No los veo ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Felicitaciones El nombre es Silvana A ver Muchísimas gracias Luisa Bueno, felicitaciones Luisa Tres ganadores Tenemos ahora ¿Y esto qué es? No, el horno va después, ¿no? Después de Duartango Bien Bueno ¿Estamos en condiciones? ¿Sí? Bien Entonces, sí tenemos tiempo para otro sorteo ¿Qué hacemos? ¿Eso? Ah, bueno Acá hay un sorteo para niños Con lo cual tendríamos que repartir unos números para los niños que hay en la sala Así que en la próxima, en la próxima vuelta hacemos la de los niños ¿Sí? Bien Ahora, ¿podemos hacer el del horno? ¿Sí? ¿Se lleva en el horno? Se lleva en el horno Víctor, vas a regalar un horno eléctrico Preparen el número, porque no vamos a demorar, ¿eh? Vamos Un horno eléctrico, gente, Teresa de Naldo A ver, a ver, a ver Termina en tres Tengan a mano el número Termina en tres Ciento Noventa y tres Uno, nueve, tres Se lleva un horno eléctrico Gentileza de Naldo Otra vez ahí ¡Guau! ¡Qué suerte! ¿Qué pasa con el medio? Se compraron todos los números Felicitaciones Felicitaciones, vamos Ese aplauso No sean envidiosos Aplaudan Hagan pan casero y lleven para que me conturce a la tarde Bueno Mario Bueno, espero que no hayas venido en bicicleta, Mario Porque si no estamos sonados con el horno para llevarlo Bueno Gracias a Naldo Gracias a Frigoport Gracias a La Ucraniana Gracias a todos Bueno, ¿estamos? ¿Estamos? A Espacio Casa Que es la mayor tienda de colchones y somiers Y aquí en la ciudad de Resistencia Se encuentra en Arturo Gilea 390 Es lo que me acuerdo bien siempre Buenísimo Estamos entonces Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.